Gracias, muy buenas tardes. Andrés Reynoso, de 85 años de edad, fue la persona que murió aquí en medio de un incendio cuando trató de salvar lo poco que tenía en este caso cerdos y gallinas próximos a su residencia. Que él fue a abrir el candado, la parte del candado estaba aterrizada de la luz y él se quedó pegado. Este muchacho fue a quererlo despegar y cuando lo fue a despegar la luz lo agarró y lo zumbó. Y lo que encontró fue, la manera que encontró era un cuchillo para coitar y ahí la luz lo soitó. Aquí en esta zona de Canca, la Reina, hay mucha conmoción con relación a la muerte de este hombre, muy trabajador de acuerdo a lo que dicen sus residentes. El fuego estaba expandido y ya estaba muerto. ¿Qué había? ¿El pollo? No, eso era una granada de pollo, pero ahora mismo no tenía nada. Él lo estaba ya secando como para ya descansar ahí, o sea, hamaca y todo. Esas son alambradas, seguro puestos por ellos mismos, no saben los protocolos que lleva la luz. El cuerpo sin vida de este hombre que murió electrocutado aquí en Canca, la Reina, perteneciente al municipio de Licea, el Medio, será enterrado dentro de las próximas horas por parte de sus parientes. Esto es todo en esta parte, vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. Adiós. Adiós.